En el día de hoy se vuelve y se retrocede, por tanto, se acaba la restricción de llevar mascarilla en el exterior y podemos ya... La mascarilla dejará de ser obligatoria también en los patios de los colegios a partir de este jueves, cuando entra en vigor la nueva norma que elimina su imposición al aire libre. Según la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, esta medida hará feliz a los niños y niñas de toda España, ya que durante todo este tiempo han dado un ejemplo de responsabilidad. También dice que es una gran noticia para los maestros y los padres de familia. Una medida que no todos comparten, ya que algunas personas consideran que es precipitada. A mí me parece que la medida, bueno, si es para bien, pues genial, porque los críos también son un ejemplo de responsabilidad, porque se han portado súper bien, lo han hecho súper genial y, bueno, la verdad es que también se merecen un poco de respiro y todo lo que sea para mejorar, pues, oye, adelante, genial. Yo creo que precipitada, sí, pues porque tenemos el COVID aún aquí entre nosotros, entonces creo que deberían de esperar un poquito más y proteger a los niños y a todo el mundo. Creo que habría que esperar un poco más, por lo menos, no sé, en el patio, por ejemplo, pues creo que todavía podrían estar hasta que baje la incidencia más. La eliminación de las mascarillas en el patio incluye también todas aquellas actividades escolares o excursiones al aire libre fuera del centro y sin distinción por grupos burbuja.